Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar Su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y me iré como él a trabajar Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá Yo quiero ser como mi papá, con una escoba haré una caña de pescar Y como él, yo pescaré, haré mi bote con la tabla de planchar Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, ay, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar Su corbata y sus zapatos me pondré, y me iré como él a trabajar Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá, porque él es bueno Y yo, yo quiero mucho a mi papá, sí, yo quiero mucho a mi papá Parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá